¡Hoy vas a bailar! El cuerpo te pide, la suerte decide Las chicas no esperan, vos sos uno más Sácate de encima toda la oficina ¡Hoy vas a bailar! No tenés un peso, precisás un beso De la hija del que os quiero, de la diagonal Si en la noche es joven, quizás se lo robes ¡Hoy vas a bailar! Tus zapatos nuevos vas sacando fuego Son como un travolta sin fama y dinero Sácatelo afuera, vos sos una fiera ¡Hoy vas a bailar! 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 Mirá, es que yo no me ente, boludo Es que yo no me ente ¡Gracias! ¡Gracias!